y gobernamos bien, y así lo dice la gente, así lo dicen los informes, así lo dice la calificación de este dictamen que estamos discutiendo, bueno, que deberíamos estar discutiendo y que no hemos podido discutir porque quieren desviar la atención, pero hablamos de Hermosillo y Obregón, quien que nos está viendo y escuchando va a creer que Hermosillo y Obregón están aprobados, por favor, Hermosillo y Obregón no están aprobados en nada, le pregunto a la gente de Hermosillo, de Cajeme, que nos están viendo a través de las redes sociales, que nos están escuchando, sienten ustedes que el recurso ha sido bien gastado, que hay seguridad, que hay pavimentación, que hay obras, no las hay, no existen y ustedes lo saben desde donde nos están. Quiero decir que hay una incongruencia grandísima en el informe. Y es el ataque a Nogales. Y eso es un ataque. ¿Por qué? Porque es absolutamente increíble que la administración anterior, la de Ramón Guzmán, haya sido aprobada. Aprobada, señoras y señores. Y esta administración que se ha esforzado por hacer las cosas de forma correcta y las ha hecho, sale con esa calificación. Eso no es real, no tiene sustento, no es viable. Lo que queremos ya para cerrar y cumplir con el tiempo. Miren, el grupo parlamentario del PAN siente y sabe que tuvo la razón a votar en contra del sistema anticorrupción. ¿Por qué? Porque el tiempo nos está dando en esta sesión la razón. Un informe lleno de inconsistencias y cosas que no son ciertas. Aquí queda claro, aquí queda claro que no se están haciendo las cosas de forma adecuada. Que es un sistema anticorrupción carnal. Que protege y cuida y ataca a los entrenos. Gracias. 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 Adelante, diputado. Adelante, diputado Adel. Algo. Algo. Aprocesivo. La corrupción de su pleno. Es la presencia. De la presencia. Después, diputado. No hacemos de otra manera. Ninguna ayuda, ¿verdad? Claro que sí. ¿Mande. ¿Mande? Claro. Sí, claro. Adelante, diputado Esa Liz Gracias, muchas gracias Saludos a mis compañeros Diputados Primero, bueno Nomás aprovechando el rato aquí Qué bueno que se reconoce